Esto es... ¡Tarán! El gallo de radioactiva. Bienvenidos a un capítulo más del Gallo Podcast que trae a jefes que gritan a sus empleados, una jueza que se puso a hacer show erótico en medio de la celebración de Amor y Amistad y nos complicamos un poquito en el programa porque teníamos días sin carro y sin moto en Bogotá. Bienvenidos a un episodio más del Gallo Podcast. ¡Vamos a que llegamos con toda! ¡Llegamos con toda! Apenas para cuando el jefe nos hable así como en Ibagué, ese jefe... Como trancaíto. El jefe que fue tendencia en las redes sociales, no sé si lo vieron ustedes, queridos oyentes. ¡Qué brusquito! Pero qué joyita este jefe. Dicen que es de la casta agroindustrial ganadera. Y el hombre, pues digamos, se comunica con ciertos insultos y humillaciones con sus empleados según un video que ha circulado en las redes sociales. Sí, por ahí dicen que es todo un humanista. Claro, es un humanista, pero ¿sabes qué es lo particular además del jefe que se ha viralizado de Ibagué? Que no es realmente el jefe el jefe, es el mando medio. ¡No! O sea, un mando medio con... Claro, está más abajo el jefe, pero es un mando medio. Esa es la mebotas, el que quiere ser jefe. Es el productor. Es el productor. Es el productor. Esa es perra flaca. Es perra flaca, entonces... No, no, pero ponte un pedazo de este ejemplar jefe del año. Ministro. El jefe del año. El que conoce a jefe, ¿no? A ver... El jefe del año. ¡Ah! ¡En la gran puta vida! ¡Uy! ¡Se los olvide! Tranquilo, su puta madre, mal marido. ¡Y respéteme! ¡Baje los brazos! ¡Triple, hijo puta! ¡Ey! ¡Ush! ¡No, pero este! ¡Respete, hijo puta! ¡Fórmese! ¡Fórmese! ¡Fórmese y baje los brazos! ¡Calmese, su puta madre! ¡Fórmese! ¡O se baja! ¡Fórmese! 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 ¡Ay! ¿Sabes la próxima vez que le digan al champion cálmese aquí ustedes? Porque la perro está ahí. Pero ese señor tiene... O sea, está muy mal de los nervios. Eso me recuerda mi divertido paso durante un año por el Ejército Nacional. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Era un trato igual de lindo y de suave? Es que me suena muy ejército, me suena muy... ¡Fórmese! ¡Fúly! ¡Distancia! Tengo una sugerencia para este programa. Sí. Podemos hacer eventualmente una sección Mindfulness. ¡Ah, claro! Y nuestra sección hoy, Mindfulness, pues la trae este jefe de Ibagué. ¿Qué sé? ¿No para qué? ¿Qué sé? Es coach de inteligencia emocional, este jefe. ¡Claro! ¡Claro! Vamos a hacer Mindfulness, así que, queridos oyentes, si no, como pues cada vez es más tendencia yoga, meditación y esto, pues entonces ahora hacemos una sección de Mindfulness en Radioactiva para vivir en el presente, para enraizarnos en el aquí y en el ahora. Este man desayuno, un pocillo de sangre, ¿no? No, dejate de joder, o sea, hay que estar muy mal de la cabeza para tratar así a alguien, a un colaborador. Pero hay gente que a veces necesita, pues, una sacudita. Vos, que estás mal de la cabeza. Sí, no, es que, es que si a uno no lo aprietan, a veces uno se relaja mucho, entonces. Oye, pero también hay que estar muy mal para, para obviamente dirigir así a unas personas, pero también hay que estar muy mal de la cabeza. Sí, para aguantar. Para uno aguantarse un jefe de esas características. Pero, capito, este no era el jefe, este es mando medio. Pero por eso, debe ser como el jefe directo, no el jefe así supremo, sino como el jefe directo, que a veces te creen, viste. El chaco. Pero, pero eso es como todo, Pacho, es como cuando estás en una relación y al principio te trataban lindo y después te empiezan a tratar mal y después te empiezan, o sea, y uno se queda ahí porque dice, no sé, qué sé yo. Pero, Pacho, es que, también imagínense, uno bien embalado de trabajo, que esa sea la opción, ahora bien difícil todo, y le toca a uno aguantarse a un perro de estos, porque, ¿para dónde coge uno, Pacho? Ahora, si me pagan bien, pues. Pero también hay gente que tiene la autoestima por el piso y soporta este tipo de cosas, ¿no? No, pues el que dice, ah, no, pero, ¿qué? O sea, no, normal, antes este nos trata bien, pues ahí sí está muy mal todo, ¿cierto? No, 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 es que el jefecito tuvo un mal día también, es que. Sí, hay que entenderlo. Hay que entender, como en las parejas, como en esas parejas obsesivas que el man le pega a la vieja o la vieja al man. Y se queda. No, no, pues es mi amor. Es que yo también me lo busqué. Por eso. Es que es una forma diferente de querer. Es que es por mi bien. Porque es que no hay que criticar a esas personas porque tienen un trabajo psicológico, tienen la cabeza dañada, no está funcionando bien el cerebro para aguantarlo. O sea, ¿yo qué haría? En mi caso, o sea, yo me quedo callado, soporto, pero le pago a alguien para que lo quiera. No, me diga. Y la queso. Que le baje, que le baje. Yo tenía un jefe que yo sabía que cuando perdía su equipo de fútbol, al otro día llegaba de un genio. No me diga. Uy, no, me diga. De verdad, por un tiempo. Si fue el que eso aquí no pasa porque aquí tiene un jefe que sigue un equipo de fútbol que casi siempre. No, 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 era Pacho, no era Pacho. Casi, casi siempre gana. No, no, era Pacho, pero era hincha de un equipo rojo. Y yo le hacía una fuerza a ese equipito rojo para que ganara porque se morda al otro día. Ay, no, qué horrible. A mí me pasaba que tenía un jefe que se estaba separando y también llegaba de un humor. ¿Se estaba separando? Ay, sí, era insoportable, como que ya no lo atendían en la casa. No, me importa un carajo. Consuélalo, lo hubieras cargado. Sí, y usted sabía de eso, de separaciones y de gente casada y eso. Sí. Bueno, no me iba a explicar con mis compañeros. Uli, disfrutando de ese hombre ahí, acabando su hogar. Total. No, nada que ver. En cambio, en cambio yo en el ejército sí tuve dosis de perros así como este que oímos ahora. De verdad, y te decía ni fue, no sé qué. Sí, claro, a todos. Pues preparándote para la guerra, Peña. Claro, Peña, es que usted también, de verdad, es que usted era muy suave para el ejército. No, no, pues yo igual maté a mucha gente pacho porque me tocaba, ¿cierto? Me tocaba defender a mi país, pero ahora que lo pienso. Por mi patria. Por mi patria. Por mi patria me iba a dormir con unas bolsas de basura llenas ahí. Yo dormía entre los cadáveres y todo eso, de animales y todo eso. Por mi patria. Pero sí, en el ejército era así, era así, así, así. Yo creo que eso de pronto ha cambiado un poco, ha cambiado un poco. Un poquitico. Pero eso era así de lindo. La vaina es que entre comentarios y cosas y la gente dijeron que ojalá esto no fuera a ser como pasó hace unos días en otro medio, que resultó siendo estrategia para lanzar una canción. Ah, claro. O para lanzar otras cosas. En el programa de Chismes. Como el de Nanis, eso, que todo el país, uy, cómo la tratan así, cómo la sacan al aire, qué boteada. Pero aquí, ¿qué podían lanzar? ¿Qué podían lanzar acá? Yo me encontré con algo que parece que es como también una canción, pacho, una reversión de una canción, sí. Porque entre trabajar con este señor energúmeno y el programa de Chismes, prefiero el señor energúmeno. A ver, Chismes, si eso sí es dormir entre la basura. Muéstrenos, por favor, productor, qué fue lo que se encontró, si es tan amable, a ver. Escuchen esto. ¡Puta liga! ¡Uy! ¡Báje los brazos! ¡Yeah! ¡Báje los brazos! fórmese 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 le voy a dar en la cara marica el gallo por radioactiva ya está, ya está, aquí estamos en el gallo de radioactiva en esta mañana, hoy es miércoles hoy hay mucho fútbol también para recomendarles a nuestros oyentes no lo olviden, vamos a tener liga de campeones, aunque el partido recomendado es el de las 2 de la tarde entre el Bayern y Múnich juegan en Alemania, en Múnich contra el Manchester United bello, bello ese himno si, que bonito y ese partido pues servirá de antes a la Atlético Nacional Independiente Santa Fe, que es esta noche el plato fuerte del fútbol mundial entonces usted va a ver ahí hay, bueno, hay varios partidos de la liga Betplay, cuente ah, no, 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 perdón que ya usted va en liga yo le iba a ir a comentar si había visto al PS che, con Luis Enrique como de té que arrancó ganando pero no me vi el partido no me vi el partido Mbappé que es la única como figura grande que les queda después de que se les fue Ramos, Neymar, Messi usted sí de verdad o sea, ¿es que los demás no juegan o qué? pues es que antes estaban llenos de figuras estaban llenas de figuras cojas ya los jugadores de fútbol que se entrenan toda su vida para llegar allá o sea, no todo en la vida es Neymar y Messi cálmense productor de verdad no, no, no el 95% no, por eso pero que queda Dembélé hombre ¿cómo va a decir eso? de verdad y Hakimi Shakiri Shakira el otro delantero ahí que también es muy bueno y el Newcastle que volvió a Champions después de 20 años Poncho pero no dan ganas de verlo y en la liga también juegan Boyacachico hoy contra el Junior juegan a las 4 de la tarde del PSG al Boyacachico perdón por el triple salto mortal y Águilas Doradas contra el América hoy a las 6 y 10 de la tarde ese partido es bueno no están arriba sí esa América que está intratable pues no se le puede decir nada bueno y a las 8 y 20 por el milagro ¿les propongo un sueño? les propongo un sueño de verdad les propongo un sueño un sueñito resté tres les propongo un sueño que no nos goleen que no que sea más suave pero bueno bueno hombre bueno octubre ya entonces confirmado el gallo de radioactiva a finales de octubre se va a desplazar a Curazao para hacer el programa desde allá desde allá vamos a estar desde la playa tenis tengo que llevarte a la rumba holandesa pacho yo ruego para que el productor no eche todas esas camisetas de equipos de fútbol porque de verdad que en serio la que sea no me va a llevar la naranja la naranja de Holanda pero qué rico qué rico eso no es necesario pero bueno vamos a estar allá Juli para que te prepares también voy a empezar a hacer ejercicio más ejercicio no no es necesario ya con lo que tiene ya se suba todo se baje todo lo que se tenga que bajar se tenga todo lo que se tenga que subir me preparo unas buenas fotos de mi ongi ¿me preocupas Peña? que lo siento muy colgado para el viaje Peña ya en un mes ya no logra recuperar eso no o sea qué hago unos implantes de músculo que hace uno hay unos rellenos que venden para que se vea musculoso Peña voy a ver como esos disfraces que son de como de músculos un disfraz de músculos le voy a ver ese pecho peludo déjate crecer el pelo el pecho el pecho para limpiar bueno ya es cierto ya es cierto apenas me parece muy sensato apenas para estrenar nuestro TikTok ya les conté que estoy a punto de llegar a los 600 seguidores en TikTok sin una sola publicación soy una bomba soy una bomba mero ladrón de seguidores soy una bomba de verdad sin publicar nada y estoy llegando a los 600 seguidores en TikTok mi comunidad si se está quedando qué pasa con la champineta qué pasa con los champilivers champilivers con la con la wilmareta la wilmareta qué pasa se me le está quedando de verdad con los champilivers Juliana ya se espabiló a subir contenido la vi la vi en TikTok ya subiendo cosas y a Peña también ya lo vi otra vez me critican por mi contenido pero bien que lo siguen lo desean claro me critican pero lo desean diga me critican pero lo desean eso sigan a Julia ahí en arroba me dicen champion sigan dándole like no no mi TikTok es arroba juliana casali qué arroba juliana casali ah es que la está muteando el perro el perro quiere mutear el perro mute es como dos políticos dos políticos que manipulan la información así es bueno listo queridos oyentes entonces ya saben simplemente es una invitación por si lo quieren hacer pero les digo los que no lo hagan les va a pasar una planadora por encima o sea les vamos a aniquilar sus vidas a los que no estén por ahí una vez les digo pues para que sepan vamos a romperla en TikTok entonces ahí están advertidos ustedes verán si lo hacen por sus propios medios voy a tocar amarrarlos y enseñarles de verdad que hay que estar o como el jefe se divague entonces con amenazas eso es a tocar bueno es lo que hay y lo que tenemos tenemos una llamada me dicen que hay alguien que nos está llamando insistentemente al gallo de Radioactiva que podría ser a ver quién Radioactiva buenos días aló aló buenos días hola Francisco cómo estás con Blanquita y acá de gestión humana cómo estás buenos días Blanquita muy bien sí señora es que estamos al aire si nos regalaba un momentico la llamamos por la línea interna porque estamos al aire en el programa ah sí yo sé que están al aire en el programa y no me llame a la línea interna porque yo sé que usted no me devuelve la llamada así que hablamos ya de una vez por acá ya que allá de ese programa no llama nadie y me entra súper fácil Blanquita Cosita cómo se llama la perrita que tiene yo no sabía que usted tenía perritos es que hoy es miércoles de Pet Friendly acá en la empresa y Cosita su madre me da el favor y me respeta Wilmar que usted es muy nuevo acá como para que venga a cogerme yo le doy la mano y usted me coge todo que sigue la axila y ahí para allá ¿usted está en TikTok para seguirla? sí fue la risa fue la risa arroba arroba me llaman Blanquita pero con K me llaman Blanquita pero con K más cool con K claro ¿más qué? cool ah ya ya es que más cool con K Blanquita ya en un momentico la llamamos ahorita que terminemos el programa la llamamos no 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 me enteré lo que este muchacho Julio cuadró con ustedes para que se vayan a Curacao y me acaba de llegar un correo del doctor Felipe de la presidencia que dice que necesita otros 12 cupos o sea más 16 en total los 12 de él más 4 de ustedes 16 porque él también va a ir a Curacao uy ya pero no es un viaje de integración del equipo del gallo es que estamos muy distancia como nunca nos vemos ese es el éxito del programa no vernos nunca sí pero él también quiere integrarse con ustedes sí entonces necesita e integrarse también con 10 primos de Barranquilla vienen a Bogotá y va a aprovechar para invitarlos al Curacao Curacao pero Blanquita lo que pasa es que era un viaje yo veo ahí una sí entonces él dice Curacao bueno está bien Blanquita pero es que es un viaje de los de la emisora con Juliana muy incómodo la hermana ahora sí él va a gastar la emisora mi hermana pues gente muy cercana ya muy muy cercana a la emisora Blanquita entonces pues don Felipe también es muy cercano si no denle tres aguardientes y verá cómo empieza a acercarse Blanquita bueno muchas gracias por el interés vamos a mirarlo a ver porque lo de la acomodación es que el hotel está full está full el hotel se acerca más que Federico enfietado son los pendejos del gallo la opción que nos ha brindado la jueza Viviana Vivian Polanía sí claro ustedes se acuerdan de esta jueza que salió semidesnuda en una audiencia virtual virtual y que fue tendencia en las redes sociales sí que esa señora sí estaba como fumándose pero un porrito ahí en la cama también pues no no sé en qué estaba sí estaba a ver el video eso sí ella estaba en la cama estaba conectada estaba ¿estaba conectada? sí haciendo como una ah ya ya virtualmente dice usted virtualmente conectada y con su Mary Jane así a lo que da ok pero bueno en una audiencia pues pública algo serio ¿no? sí trabajándito trabajándito y ella pensó que tenía la cámara apagada y yo sorpresa la tenía prendida sorpresa pero esta vez vuelve a hacer tendencia en las redes sociales porque aparecieron unas fotos de ella en el palacio de justicia de Cúcuta siendo protagonista de un video en el que se ve pues como un hombre intentando hacer un baile un show erótico del día de amor y amistad sí señor tenía un vestido como cortico un vestido blanco normal cortico es que es Cúcuta hace calor también entiendan esto pues no vamos a gustar ahora de la señora jueza parece una pijama pacho como esas un baby doll así se viste la gente en Cúcuta cierto peña o sea se están usando esos vestidos así así se viste Liz por ejemplo Liz Pereira que es gran amiga de Cúcuta ya se viste así yo lo había visto pues me sorprendió primero eso pero bueno además eso es lo de menos cada quien exacto que se vista como quiera igual eso es lo de menos sí eso es lo que de menos importa y había un personaje que parece ser un stripper parece ser un stripper que estaba ahí pero pues el tema llama la atención no porque sea ella y el stripper porque ella verá lo que hace claro y están todos su derecho sino que parece que fue en las instalaciones del palacio de justicia de Cúcuta ahí sí ahí sí yo creo que es el problema es que fue la celebración de amor y amistad del palacio por eso es que la gente también de verdad la estaban endulzando pero es que de verdad uno no entiende a la gente criticando al otro jefe ese por allá en Ibagué gritando a los empleados no les gusta eso y este que es buen ambiente laboral donde se reúnen a comer hay waffles con formas raras y tampoco le gusta a la gente entonces ¿qué hacían? ¿waffle fali? ¿de severo sinvergüenza? sí era waffe de ese que un ¿waffe? era waffe era waffe de ese que un tan como de chocolate o de leche condensada y se lo pasaban a ella ahí por el cuerpo en la cara y eso y es lo que le critican pues que hágalo pero ¿por qué en el palacio de justicia de Cúcuta? entonces ella dijo que no pero es que no era en el palacio era en el auditorio entonces le decían pero es que es el auditorio las instalaciones sí exacto 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 lo hubiera hecho en su casa nosotros ¿qué vamos a hacer de amor y amistad? pues como para fin de mes o eso ya lo hicimos ¿exertarle a usted un waffe? un waffe pues busque el teléfono del stripper si está muy interesado en un auditorio si quiere en un auditorio y cobramos la entrada tenemos la rueda de prensa la conferencia de prensa desde el palacio de justicia vamos allá porque parece que hay a esta hora testimonios de lo que está sucediendo ustedes crean que están de mal genio pero no es Cúcuta adelante por favor con la información vamos vamos a ver qué dicen a ver con respecto a los actos realizados en el palacio de justicia de Cúcuta nos disponemos a informar que permitiremos que a los hombres vistos en el video se les inicie una investigación por parte de la fiscalía que está furiosa esperándolos en la casa tenemos sospechas de que allí había personas que trabajaban con la policía y personas que trabajaban con la DEA al hombre que se ve en el video prestando el servicio la jueza le realizó su debido control de garantías y él cumplió su función con un debido proceso la jueza argumenta que la reunión fue con todas las de la ley guaruperico tusi sexo mortales hechos la polémica criticada pero 10 de 10 jueza Vivian Polanía puede entrar en un proceso penal debido a las imágenes en las que se le ve chupando un waffle en forma de penal informamos a la ciudadanía que la audiencia para el juicio se llevará a cabo en dos semanas los interesados asistir a las 9 de la noche en lencería nos reservamos el derecho de admisión y el cover incluye pola el gallo por radioactiva tenemos una llamada me dicen que hay alguien que quiere comentarnos algo debe ser algún oyente que va a participar con lo del trapo para esta actividad que tenemos con radioactiva buenos días el gallo buenos días hey mira te hablo Diego Melo ah que tal como esta hombre bien o no dijiste que algo de un trapo no sé de que me hablas pues usted no estaba participando en lo del trapo para para ir al concierto para el cordillera pues para las boletas del cordillera trapo no yo tengo plata para mis boletas para el cordillera aparte no creo que entienda que es un trapo o sea trapo lo debe asuciar asuciar con lo que limpia asuciar asuciar con lo que limpia lo que está asucido mi nombre es Diego Melo yo te llamo de la agencia de creativos dejen hablar a Gus Worldwide dejen hablar a Gus tenemos ustedes en la ONU bueno no en muchas partes tenemos ustedes de nuestra agencia dejen hablar a Gus Worldwide en la casa y ayer mientras el gerente de la agencia intentaba hablar alguien estaba oyendo su contenido y pues pude mapear varias cosas ah pero estaba oyendo como el podcast o estaba oyendo el programa claro bueno empecemos por ahí se dice contenido programa no una de las cosas que yo mapeé es que ustedes no generan engagement ni hype porque precisamente usan la palabra programa desde contenido recuerden que ahora la gente hace y crea sobre todo crea contenidos y no programas nosotros nos vamos a poner en la tarea de crear contenido en TikTok para tener ahí re harto engagement mira hay otra cosa palabras como engagement y re harto creo que no casan o sea no hacen match no hacen re harto o sea uno no puede tener re harto engagement no eso suena pésimo eso no eso no 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 hace match y re harto hype re harto nada o sea borren ese ese término tan boleta dinero de su léxico tan pobre o sea no se puede decir hype hype si se puede decir claro hype hype es una palabra que uno dice desde pequeño re harto hype desde pequeño re harto re harto no eso se aprende ojalá tengamos harto hype hoy contra contra nacional de visitantes lo segundo que mapee lo segundo que mapee tiene que ver con lo que acaban de decir y es que ustedes no generan engagement ni call to action porque apenas entran al mundo del tic tac del tic tac eh si diego que podríamos hacer en tic tac pues no se lo que pasa es que tendría que oír un poco más el contenido de ustedes como para poderlos guiar un poco pero llegar tarde a tic tac los hace ver muy boomers así que llegamos tarde muy como pero no tienen que dime como nos va a hacer ver muy que boomers 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 eso es como sinónimo de cucho de viejo como que de la generación boom de vejeto muy bien muy bien muy bien te mando mi aplauso se le encantó se le encantó parecía mateíto no me agarró listo te ganaste dos bien y puntos muchas gracias entonces pilas para que estén en el core del social network o sea pilas con contenido contenido diario en tic tac diario en tic tac bien bien no pero ya ya vamos pero con toda vamos con toda tic tac tic tac el problema que mape cuál es ay qué será qué será qué será es muy difícil que ustedes generen engagement tanto en el contenido en radio como en el contenido en tic tac que tienen un pacho ajá ajá pero un pacho pero pero eso era antes porque yo ahora en tic tac me llamó marianeloca no en tic tac a ver cuál es tu cuenta en tic tac eh arroba soy gacela cardona o me puedes encontrar como pacho cardona pero no y si me pongo ahí marianelo no pacho no fórmese pacho fórmese marianelo que la gente me busque en tic tac como marianelo cardona baja los brazos ese señor que gritó ahí debe llamarse pacho seguro sí pacho es nombre de ese y es muy grave es muy grave verdad eso es tan grave como tener un llavero que el llavero sea un cortador uñas o sea imagínese uy no qué no 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 es usted me parece como amigable pachito el tic tac pachito présteme el cortador uñas usted que lo trajo pachito es puro nombre de señor que se sube al bus se sienta y se corta las uñas con el cabezas con el llavero con el llavero ui no 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 porque hacen eso uy no pacho pachito es puro apodo de señor que dice uy de vacaciones vámonos a curacao con el corta uñas y se va cortando las uñas en el labio tan ganas de no llevarlo no porque se lo retienen se lo retienen antes de entrar porque es peligroso y él no sabe con los dientes con los dientes no 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 pero ya por eso soy marianelo cardona por eso me pueden encontrar así marianelo en conclusión pacho es puro nombre que genera desengagement desengagement re harto desengagement ahí si les da re harto no tiene ni siquiera ni siquiera re harto re severo desengagement a ver que van a poner titular es el gallo de cristiano hoy será un gran día lo vaticino lo vaticino lo veo venir lo visualizo y ya lo estoy viviendo además hoy a las 2 de la tarde partidazo en la liga de campeones hoy en alemania bayern munich contra el manchester united señoras y señores por el grupo a de la liga de campeones que hermoso que hermoso volver a escuchar este himno bello y ya con lo que tuvimos ayer de arranques claro es que ya arrancó esa fase de grupos de la liga de campeones así que amigos hoy continuaremos pero ese partido ese cuál fue el que dijo mi papá bayern munich contra el manchester united ish ok 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 2 de la tarde 2 de la tarde que anda feliz estrenando este delantero inglés harry kane claro que está ahí es como su su cuota de gol esta vez esperar a ver qué pasa ahí en ese cotejo en punta o sea que hoy tenemos duelo de harry kane contra este contra rashford por ejemplo ok claro listo está sabroso bueno ya veremos del picado del día de hoy señoras y señores va estamos a pocas horas de conocer la nueva canción de blink 182 en radioactiva no me acordaba pacho verdad que chimba ojalá no nos dejen esperando como a petro en la onu dijeron o bueno se espera que sea como a medianoche arrancando pues el 21 de septiembre los primeros minuticos lo nuevo hay de blink 182 de mark tom and travis como es que se llama la canción one more time también se llama así el disco no así se llama el disco one more time 17 canciones y esperar a ver con qué nos salen una nueva canción bueno ya conocimos una hace un tiempo que se llama edging esa canción va incluida en este one more time pero ahora se espera que lancen esa canción la que le da el título al álbum de 17 canciones que conoceremos completico el 20 de octubre que rico ahí está buenísimo listo ahí está que ganas personas que no van al estadio en berlín piden ser reconocidas como perros y que le respeten sus derechos perdón berlín es la ciudad de los perros al menos así aparecía después de la reunión que tuvo lugar en la capital alemana donde un grupo de personas pidió ser reconocido como perros el video de un centenar de gente ladrando y con agujeros se hizo viral rápidamente en redes y generó reacciones diferentes tengo solo ¿cuándo terminarán con esta locura? eso tengo entendido que eso se llama trans pues además de bobada transespecie transespecie son las personas que no se identifican como seres humanos sino como parte de la especie animal como un animal y ellos decidieron que lo reconocieran como perros yo creo que todo que perra que perra todo mejoraría Pacho el día que todos demos ese paso y que nos reconozcamos no como perros ni como hombre y mujer el día que todos nos reconozcamos como imbéciles todo va a empezar a mejorar todo todo estoy de acuerdo ese será un nuevo comienzo ese será un nuevo comienzo el día que todos y cada uno de nosotros diga yo me reconozco como idiota ese día todo va a mejorar todas a las urnas como transpendejo te imaginas enamorarte o sea que te encante ese chabón por fin y parece que fuera muy normal que no sé qué y de noche luego es vestirse de perro y sale a luchar por sus derechos transespecies ya vengo voy a orinar a orinar en un palo sí que uno salga con la novia pues y de pronto y levante la pata a la novia para mirar ahí un árbol o se te prenda una pierna como un french puder ay no pero que está haciendo este productor que hace parraplacas me subió acá la pierna que saque uno una pelota de tenis y empiece a mover ahí la cola o sea que si se podría esterilizar amigo vos te consideras perrito bueno vamos a que te quiten la bolita a mochar a mochar a mochar bolita claro si se puede si te la bancas con todo pero a mi me gustaría más identificarme como gato me parece que son como más relajados si 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 a mi transespecie voy para el lado de los gatos que me pongan ahí mi arenero yo yo como plata el minto yo si león yo si león siempre que presta ser león porque pues no sé siempre es como que tienes que estar ahí en la selva la intemperie esperar que vaya y case la leona que la leona te case a león yo como tenia tenia estomacal eso algo así que no te tengas que mover nunca son los pendejos del gallo le quiero hacer una pregunta usted como se siente el día de hoy o sea como se siente anímicamente como se siente emocionalmente para este programa el día de hoy me siento sensible sensible si sensible chiquito sensible chiquita porque porque julie yo voy a ser muy honesto a mi me han pasado grabaciones de otros programas y otras cosas que usted hacía antes de llegar a radioactiva y yo pongo eso y yo la oigo y decía uy no que tristeza como sin almas como sin almas como sin vida como fueron a contratarla y a mi y yo oigo eso y digo uy no esta pelada si sufría esta pelada no era feliz en el lugar o sea es que uno no tiene que esperar ese lugar uy no pero no era tan feliz como acá no como acá no aquí si brilló es como una flor cuando uno nace aquí si nació se abrió esa flor aquí si se abrió aquí si floreció de verdad es más acá siempre estoy marchitando de lo florecida que estoy se me están cayendo así es que yo yo si creo que estar aquí en el gallo de radioactiva esto le da vida a la gente si claro obvio obvio pacho que si yo también creo y mire que un estudio reciente que hicieron de américa latina encontraron que el estado de ánimo de las personas sobre todo las mujeres y de las colombianas puntualmente dice que las colombianas son las mujeres más felices que puede haber en latinoamérica ah mira en serio pacho creí y usted es de esa juliana porque usted es de bucaramanga usted parece suena de buenos aires pero realmente no yo soy bumanguesa usted es de sanjil tiene lo de las hornigas de florida blanca pachito de florida blanca para el mundo pacho ese ese tema está apenas para el programa nuevo de flavia dos santos que se llama hablando claro que hablen de la felicidad de las mujeres y que inviten a juliana que dicotomía no porque flavia dos santos no es sinónimo de hablar claro mucho no ella habla muy enredado con todo respeto ojo no con todo respeto bueno pero para eso hoy día la gente pone subtítulos en las redes sociales claro no no entiendo entiendo sino que a veces me quedo con con eh lo que hará ponerle en caption a para a flavia un poquito más pero pero es la felicidad es la felicidad el estudio arroja que no sé si será cierto o no si el estudio arroja igual nos podemos salir de ese estudio si quieren también pero el estudio arroja que parece que que las mujeres en colombia son muy felices pero en un porcentaje alto ¿no? como el el 90% de las mujeres es feliz no no tampoco el 90% pero si 80% y algo que va en serio si bueno es que esto es un paraíso increíble mira vos que bueno me alegra mucho por las mujeres colombianas también indagar que preguntaron en el estudio todo eso para saber exactamente Pacho ah no un 78% dice es un montón igual es un montón claro pero pero para eso cuando uno habla de esos temas uno tiene que hablar con expertos con gente que sabe que ha estudiado este tema y tiene como es que dicen que para que una persona sea experta en un tema tiene que tener más de 10 mil horas de experiencia en el tema eso 10 mil horas eso si es un experto por eso cuando cuando hablemos de TikTok pregúntenme pregúntenme debería publicar debería publicar un video diciendo eso ¿saben cuántas horas tienen que tener de experiencia para considerarse experto en algo? pero es verdad pero es verdad eso ya hay o sea hay un experto que dice que para que alguien sea experto en un tema tiene que tener mínimo 10 mil horas de trabajo pero Pacho es que usted no puede dar la respuesta así si va a hacerlo en TikTok o sea usted tiene que decir ¿ustedes saben cuántas horas se necesitan para ser un experto en algo? like para parte 2 like para parte 2 y lo cuento listo listo exacto entonces tenemos una experta está Fabia Trisantos Fabia Trisantos está con nosotros ¿qué? a él no puede ser Fabia Trisantos Fabia Trisantos adelante con ella por favor a ver que tan felices son las mujeres hola a todos bienvenidos a Vemos Caro con Fabia Trisantos el día de hoy en nuestro programao que no es libreteado ni inventado hablaremos de un estudio que dice que os garotas colombianas se consideran felices y satisfachas en un 78% este fue un estudiado realizado en Paraguay Bolivia Perú y Chile faltó Brasil como a mí que también me faltó conocer Brasil porque yo soy de pastinho dicen que factores como el clima la musiquinha y la comidinha contribuyen a que colombinhas estén más contentinhas que veganos contando que es vegano y que hace yoga y que no tiene carro y monta en bicicletinha aunque no se me entiende un borriño esto es y hoy tenemos días sin carro por lo menos en la ciudad de Bogotá sé que hay otras ciudades también de Colombia Medellín no Peña no Medellín no hoy no Peñín no señor en Medellín no está la medida usted nunca va por allá por Medellín y es como que se desinteresa no le interesa nada no ayer 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 salí ¿saliste? sí ayer salí ¿qué hizo? ¿qué tuvo que hacer Medellín? a lo de siempre cita médica a lo de siempre ya entregaron los resultados del último examen que tuviste el de de las balas ah sí eso eso fue al otro día de una claro ¿qué? no todo bien o sea todo bien es que no hay no hay balas no eres embarazador ¿no eres embarazador? ¿no eres embarazoso? no soy elemento embarazador ok ok claro pero no la cita de ayer fue otra cosa otra cosa y ahora ¿de qué era esta cita? ese es para para la piel la piel de la dermatóloga ¿y cómo vamos para curazao con el gallo de radioactiva pronto? tienes que broncearte claro por eso yo yo estoy lleno de heridas en mis extremidades porque tuve tuve una ¿cómo? de los combates en el ejército cuando estuviste allá en el ejército sí muchas sí balas y en la jungla hay mucho bicho y muchas muchos rasguños el pico bicho el bicho sí y mucha mucha flora y muchas matas así venenosas entonces me llené de heridas entonces me estaba mirando las heridas de piernas y brazos sí y eso y te mandó algo ¿qué te mandó? después te contabas hablamos de esas cosas que también ¿qué me mandó? a ver te cuento Juli muy centenia la conversación muy centenia me mandó ureadin RX 20 crema aplicar en brazos y dorso de mano mañana y noche aplicar en lesiones cada 12 horas 10 días bueno esto es alocort crema ah porque hay una crema que venden en Perú ¿qué le puede recomendar productor usted que es el que la compra a peña en Perú que la vende la crema hace una blanqueadora para las manchas no pero acá también se la puede echar en la carita en el brazo hay un emprendimiento en el balazo en el balazo y la otra vez fui a la casa de una amiga y tenía esa cremita en el sin esquinas ¿sí? sí como que justo le llegó y yo ¿qué es esto? le llegó una muestra gratis y me dice no es esta que muestra tienes la cuquinta negra y entonces yo ay a ver y la abrí ay huele delicioso esa crema le baja un poquito el tono a ver si nos regala un poquito para las tetillas del productor para que de aquí a que vayamos a curazao ya tenga las tetillas rosadas pero muy raro así como las tiene muy raro yo todo moreno con tetillas rosadas ¿no? eso es como un mico como un chimpancé como un mico ay que bello bueno pues hoy día sin carro sin moto y sin brazos sin piernas en la ciudad de Bogotá ya arrancó eso ¿no? ya arrancó sí 5 de la mañana a 9 de la noche si no estoy mal van a tener restricción los ciudadanos de andar en su carro o en su moto hay unos permisos especiales pero pues obviamente usted tiene que acreditarse a eso y pues nada Transmilenio al 100% pues nada Transmilenio al 100% funcionando y 39 mil 39 mil taxis en Bogotá yo no sabía que existía tanto taxi Pacho vea vea pues mucha manada de taxis todo esto obviamente de cara a que mañana se celebra el día sin automóvil a nivel mundial entonces esto es como un preámbulo pero entonces mañana tampoco se puede usar el auto mañana sí no es hoy era hoy era hoy ahora sería bueno pedirles notas de voz a los oyentes del gallo para que hagan sus reportes y nos digan hoy si se tuvieron que movilizar como se movilizaron o si están haciendo o trabajando desde la casa o descansando manden manden al whatsapp de radioactiva notas de voz al 305 347 76 305 347 76 Juli no tuvo ningún problema pues porque como ella camina desde no la jodieron Pacho y la jodieron o sea ella sin carro y sin moto para llegar a dos cuadras sí no 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 ya le tocó ir caminar le tocó sin problema bueno mientras usted me estaba o estaba dando el número le estaba dando el whatsapp por favor estaba dando el número de teléfono acá Champi me pasaba su celular un celular de la emisora otro celular que se sacó del fondo o sea como como revisa donde lleguen los mensajes como que le fue bien en el trabajo en el otro trabajo él siempre va llegando con cosas nuevas cositas 305 347 76 bueno pero igual como en Medellín no hay hoy día sin carro igual que se reporten desde Medellín desde donde están oyendo el gallo de radioactiva oye que partes si Peña como nunca va solo a citas médicas y uno aquí esperando que cuente cosas si no y estoy esperando a que sean las 8 Pacho para pedir otra cita médica no hermano eso se vuelve la vida después de unos años si el viaje a Curazao iba a ser mucho complique mejor no lo hubiéramos dicho porque es que él ha pidido todas las citas para irse antes a ver que no 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 increíble bueno pues aquí tienen ustedes queridos oyentes del gallo de radioactiva lo bueno pero también lo malo lo malo del día sin carro sin moto y sin todo esto hola hoy vamos a analizar lo bueno y lo malo de esta jornada sin carro y sin moto lo bueno hay menos gatilleros en las calles lo malo igual me roban a pata lo bueno algunos piden trabajar desde la casa y los mandan para la casita lo malo algunos piden trabajar desde la casa y los mandan para la ñola lo bueno yo no sufro por eso no vivo en Colombia lo malo no puedo volver porque si me ven me pelan lo bueno si cuida el medio ambiente bajan los niveles de contaminación el aire se purifica un poco lo malo igual el mundo se va a acabar todos vamos a morir todo va a arder en llamas esto se va a descontrolar son los pendejos del gallo por favor cojámonos de las manos si son tan amables los oyentes también y cierren sus ojos hoy que no están manejando cierren sus ojos donde quiera que se encuentren y acompáñenme acompáñenme a esta triste historia de niños en un colegio hoy en Radioactiva niños acompáñenme a ver esta triste historia acompáñenme a ver esta triste historia en Bogotá la eterna primavera pasó algo alarmante en un colegio atención a las siguientes imágenes esto es Radio Mami en el barrio Villa María de la localidad de Suba los estudiantes del colegio Alberto Lleras Camargo no han podido ir a estudiar y ellos tristes claro pero ¿qué es lo que pasa? pues a la institución llegó una plaga de ratas que se refugia en las aulas escolares uy no les digan así son subsidiados pero no son ratas según una comunicación de la institución el colegio no está realizando ningún tipo de fumigación plaga de ratas que invaden un colegio de razón que el refrigerio no alcanzaba lo más preocupante es que estos roedores le han caído encima a los niños en múltiples oportunidades ay no si del cielo te caen ratones aprende a hacer veneno mijito y que han hecho los padres de familia en varias ocasiones me lo comentó pero pues no le presté mucha atención muy bien mamá del año el callo por radioactiva justo pues aprovechemos que hoy tenemos esta noticia para hablar con madonna que si ella vive en medellín ahí en la casa de maluma todavía no se ha ido ella todavía está ahí entonces con su sequito de cuarenta y pico personas nos atiende a esta hora madonna buenos días bienvenida a radioactiva buenos días ay madonna hola a ver aló hola madonita a ver hola mi amor ¿con quién hablo? te estamos llamando del gallo de radioactiva ¿de qué? háblele más durito radioactiva la radio radioactiva ¿de qué? ¿de qué? ¿cómo estás? uy no me hables tan duras que mal ay no me hables más ¿eh? bien bien muy bien nosotros bien ¿tú qué tal? ¿cómo vas? ¿qué tal? ¿qué tal Medellín? ay por acá dichosa desde la casa de 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 Juan ¿cómo es que se llama este muchacho José Luis? ¿Princeso? ¿Princeso? desde la papi Juancho desde la casa de princeso pasando lo más de bueno si lo traes de la uno todo bien ay qué bueno además de encuentro ¿ah? no que qué bien qué bien qué bueno que la bendición madonita mi Dios me lo bendice a mi hijo por acá rememorando esos viejos buenos tiempos cuando yo era una muchachita sin botos sin estiramientos ni sin bobadas que me dejaran por el piso la dignidad como ahora ok sí bueno pero era el número uno un día como hoy con Like a Virgin en el Reino Unido ah justamente mi hijo eso estoy recordando cuando por allá en 1985 logramos colocar en el número uno con Like a Virgin ese disco inicialmente se iba a llamar era Reminiscencia de Miscuita que vaina que le hayan cambiado los nombres los productores le cambiaron el nombre porque yo creo que con la exigencia de Miscuita hubiésemos tenido más éxito a nivel mundial que con Like a Virgin pero no se ponga brava que le va a dar algo Madonita por favor cálmese yo no soy yo no soy brava bueno mi amor es que me preocupas no la distraiga no la distraiga Madona pero que más recuerdas de aquella época que más recuerdas de la casa de Papi Juancho que más recuerdas de esa gran época ah sí con esa época me regalaron un Walkman con unos casetes porque en esa época se odian era casetes no como ahora era un casete de Gastón y Collazos otro de Emiliano Hernández y otro de Claudia de Colombia que en ese entonces era ya toda una señora hecha y derecha una señora pero no una Claudia de Colombia yo recuerdo el corte de esa muchacha que bueno distinguidísima Claudia de Colombia sí, sí, bueno sí, qué época ¿no? éramos todas unas pichotas Claudia de Colombia y Gabriel Pantoja simplemente era para felicitarla Gabriel empezando ay qué bonita siempre era para felicitarla para que desayude felicitarla me dan ganas de mandarle un quesito Madonna le voy a mandar un quesito mamita le voy a mandar un quesito para las once con papi y así se me infló el estómago se me templó el vientre y la pitaya sirve sí, sí, claro la pitaya me pone banda ancha mi amor pero es cara bueno Madonna saludos a princeso y vamos hablando ahí cualquier cosa besito que la bendición y que la bendición Madonna que Dios lo bendiga mi hijo y lo dejo porque ya llegan las chicas del grupo de aeróbicos y vamos a ir a la cancha de aquí del barro a hacer unos ejercicios de estiramiento mientras rezamos el rosario para hoy los misterios luminosos primer misterio luminoso el bautismo de Jesús de Jordán todos va a ver nuestro Señoras y señores aquí está Juliana Casali en el gallo de Radioactiva gracias 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 está como sin bañar si hoy no me bañé ¿por qué? porque no tenía ganas perdón ¿os te bañaste? yo no ¿por qué? ¿por qué? porque estaba muy temprano ah no ¿saben qué? pero hable hable como parezca hable flojito hable flojito no para esa música se me dañó el calentador pacho ¿y qué puedo hacer? bueno bien no les quiero contar antes de tu de tu porrima sonora sonora como si le estuviera haciendo la llamada a un pacho a un pacho que le arregle pidiendo un servicio usted que se llame pacho arrégleme el calentador usted que se llama pacho ¿por qué no vienes a arreglarme la ducha? pacho usted que se llama pacho hágame una cesárea con corta uñas pacho es el señor del ganado ese que saca el caballo eso el que se pone un guante así como hasta el hombro y le mete para sacar los terneros pacho pacho es puro nombre perdón mi porrima ay hermano muy bueno pacho se puso bravo no pacho siempre esperando mi porrima es al hombre que vio esta cesárea un hombre muy macho vio como paría a su esposa y eso le dañó el matrimonio a la severa mariposa bravo fue por cesárea no fue natural imagínate si hubiera visto una cabecita asomada por el conducto vaginal quedó muy traumado por ver a una mujer parir ya puede buscar otro man para roncharse y tranquilo mimir machotes rudos que creen que dar vida es grotesco sucio y cuestión femenina son los mismos que lloran si la mami no les cocina quedan con pesadillas donde se le quedan con pesadillas donde se les aparece la pulpa nocha y ni con chocolatico caliente vuelven a comer panocha o sea arepa arepa le dicen panocha ok la panocha son unos dulcecitos no las panochas no son unos arepitos pues como unas galletas no son unos dulcecitos pero también es deberí les conté que se me dañó el calentador les conté que se me dañó la panocha debería ser obligación presenciar de tus futuros críos el parto así te gradúas de hombre y del sexo débil aprenderías re harto son los pendejos del gallo